¡Aleja eso de mí! ¡Lo vas a calentar! ¡Gracias! ¡Me liberaste! ¡Oh! ¡Esto está muy caliente, viejo! ¡Quítalo de aquí, por favor! ¡Ah! ¡Muy bien! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Vamos a fumar un poco? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Me están quemando! ¡Esto me va a matar! ¡Oh, no! ¡Ahora por abajo! ¡No! ¡Me estoy deshaciendo! ¡Oh! ¡Mis brazos! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Estaba durmiendo! ¿No lo ves? ¡Me vas a quemar! ¡No, no, no, no! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No! ¡Me está consumiendo, idiota! ¡Esto duele! ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Adiós! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oye! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Nos va a matar a todos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Oh, lleve mis brazos! ¡Mmm! ¿A qué huele? ¡Huele muy extraño! ¡Oh, no! ¡Me estoy quemando! ¡Aaah! 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 ¡Uh! ¡Salud! ¡Qué divertido! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Mira detrás de ti! ¡Que te vas a quemar, idiota! ¿No lo ves, ah? ¡Velo! ¡Vamos! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Ahora vienes para acá! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Creo que me va a quemar! ¡No! ¡Se está acercando! ¡No! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Un poco de agua! ¿Qué sucedió? Este dormilón no se ha dado cuenta que tiene canela. ¡Vamos a aprender el tema! ¡Y ahora vamos a morir todos! ¡Oye! ¡No me pasó nada! ¿Qué pasó contigo, chicos? ¡Oye, no! ¡No te vayas! ¡No! ¡Esto va a explotar! ¡Por favor, no! ¡Se está consumiendo! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Oh, my God! ¡No te vayas! ¡Michael! Gracias.